¡Mulcia se cabrea! ¡Ea, ea, ea! ¡Mulcia se cabrea! ¡Ea, ea, ea! Hola, soy Antonio Fernández, presidente del Comité de Empresas de Laboratorios Grifoles en Murcia. Estamos de huelga tres días y hemos tenido que convocarla porque pedimos las mismas condiciones salariales y laborales que nuestros compañeros en las plantas de Barcelona. Pedimos que nos traten exactamente y nos consideren como trabajadores de primera, igual que tratan a nuestros compañeros catalanes. Hola, soy Susán. Yo soy Olga y hoy somos trabajadoras de Laboratorios Grifoles y os esperamos el martes 6, jueves 8, a partir de la 1 del mediodía para apoyar nuestra reivindicación contra la discriminación salarial que sufrimos en Murcia, los trabajadores de Laboratorios Grifoles. Contamos con vosotros. Gracias por ver el video.